Bueno, ¿ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Hablaron con la doctora de lo que es sobre crecimiento, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir con lo que es el desarrollo. En pediatría, cuando hablamos de un niño sano, no podemos solamente enfocarnos en lo que son las patologías. Ahora no vamos a hablar solamente de lo que sería un niño con neumonía, con meningitis. Un niño sano debe ser completo. Tiene que tener un crecimiento adecuado y tiene que tener un desarrollo adecuado. Cuando hablar de desarrollo, aparentemente va a parecer un poco aburrido, probablemente, porque no vemos enfermedades, pero somos y vamos a tener que ser tanto pediatras, médicos, licenciados, los profesores, los tutores y los padres tienen que ser los encargados de velar de que ese desarrollo se lo vaya cumpliendo como se debe. Porque de acuerdo a ese desarrollo, vamos a tener un niño que en ese momento ahora es un niño, pero que en un momento va a llegar a ser un adulto. Y ese adulto tiene que ser útil para él mismo. Ese niño tiene que saber cuidarse a sí mismo y también tiene que ser útil a su familia y para la sociedad. Entonces, ese desarrollo es muy importante porque si llegamos tarde, ese niño no va a poder lograr todos sus potenciales en su vida adulta. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué ven acá? ¿Andrea? ¿Cómo podemos? Andrea Celeste. Sí, otra. En este primer niño, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo le decimos ya a ese niño? Un niño que vive en una situación precaria, en un ambiente que no es saludable. Creo que tratando de estudiar, hacer su tarea en un ambiente que seguro es muy difícil. Así mismo. Entonces, un niño con un nivel socioeconómico bajo, pero que vemos que tiene las ganas de estudiar. ¿En la segunda imagen que te llamó la atención? ¿En dónde está la madre, doctora? Sí, puede ser. Decime que es de que está la madre. Me viene la palabra de planificación familiar, tal vez. Aparentemente tuvo poco tiempo entre una gesta y otra, y probablemente se deba a una escasa información, tal vez no accedió a planificación familiar. ¿Pero cómo le ves a los dos niños, en comparación a los otros? Están un poco mejor. El niño se ve sonrido. Se nota que son familias de espacios recursos, pero los niños están bien cuidados. Están limpitos, abrigaditos, ¿verdad? Milena. En esta imagen, el niño se está comiendo, intentando comer. Y se ve un niño que está desnutrido en situación de calle, que probablemente esté en el abandono total, ¿verdad? Que no tenga cuidado de su familia. Solo. ¿Ada María? La imagen de abajo, la que está abajo, de esa imagen. Yo veo un niño prematuro. Prematuro. Un niño prematuro, y que está con necesidades, o sea, que tipo que está internado ahora justamente por ser prematuro, y que debe estar bajo el constante cuidado, y tiene que estar en un hospital, en un centro asistencial, que le pueda brindar los cuidados que él necesita para poder sobrevivir. Cosas que no hay en todos los centros asistenciales en nuestro país. Marcos Alfredo. Sí, súper. Sí, acá. La imagen acá del nene con el perrito. ¿Cómo poder escribirlo? Por eso el rato es un niño sano, bien nutrido, tal vez un poco más nutrido de lo normal. Está bien. Se nota que es un niño bajo recurso, pero es un niño bien nutrido, ¿verdad? Después, la imagen, ¿quién más? Jorge Ramos. La imagen está arriba del niño. Creo que es un niño en el cual, o sea, capaz que su familia no esté muy bien conformada, o sea, se nota que está sufriendo, pero capaz que haya problemas familiares, y eso afecta en su desarrollo. Se nota que es un niño triste, aparentemente es un niño bien cuidado, pero un niño triste, ¿verdad? Sí. Y Elena, el niño de abajo, con la rueda. Creo que es un niño que también es de un nivel socioeconómico bajo, pero se le ve feliz. Bueno, para que comencemos a entender un poquito lo que es la vida de un niño. El contexto general de lo que es la atención del niño tiene que ser general. Tenemos que ver un niño en su estado de salud física, su estado de salud mental, un niño que sí está en un ambiente adecuado. Puede estar en un ambiente socioeconómico muy bajo, vulnerable, pero si tiene, les comento nomás que esta imagen de esta mamá que va con sus dos hijos, son familias de escasos recursos, pero que su niño más grande fue becado y ahora es un médico. Es una imagen de Colombia. En síntesis, si tenemos la estimulación adecuada, si tanto el profesional de salud o los padres captan alguna necesidad de ese niño a tiempo, todo tiene solución, ¿sí? Puede estar en un ambiente económico bajo, pero con padres o tutores responsables, vamos a tener buena respuesta. Si él es autor de riesgo, como ser un prematuro, pero tiene una buena estimulación o una atención adecuada, va a lograr un desarrollo adecuado. Pero si es un niño desnutrido en total abandono, ya va a ser difícil llegar en adecuadas condiciones. Y también podemos encontrar niños que tengan todo el nivel socioeconómico adecuado, pero si los padres son padres ausentes o familias conflictivas, tampoco vamos a llegar a un desarrollo adecuado. Esta imagen me describe todo lo que dijimos hace rato, en que puede ser un niño con nivel socioeconómico muy bajo, con todos los factores de precariedad, abandono, nutrición inadecuada, puede estar en el mismo lugar que un niño con condiciones socioeconómicas adecuadas, pero en un total abandono, que generalmente van creciendo con los medios de comunicación, con las tablas, computadoras, celulares, etc. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo infantil temprano. Es una política pública, es decir, es un derecho a nivel, por la Organización Mundial de la Salud, y también es una obligación del Estado paraguayo, brindarle también a los niños un acompañamiento en lo que es el desarrollo. Para eso se crearon sistemas o modelos de atención que van distribuidos en los puestos de salud y también en los centros de salud de todo el país, y ahora hay planes de construir un centro de desarrollo infantil que tendría que haberse construido en el año 2020, pero debido a la pandemia quedó como un proyecto que hace este modelo de atención justamente capacita al personal de salud para captar algún problema en el desarrollo de ese niño y luego intervenir para realizar una atención oportuna en ese niño en lo que refiere a su desarrollo. Como les dije, este programa estaba en proyecto de realizarse el año pasado en algunos departamentos del Paraguay, en Cinco, para realizarse estos centros de estimulación donde tendría que estar organizado de una forma interdisciplinaria, es decir, tenía que estar todos los entes que tienen que autuar en el caso que haya algún problema en el desarrollo de ese niño. Estamos hablando de pediatras, de conaudiólogas, fisioterapeutas, psicólogas, y la parte social que es muy importante para acompañar a las familias. El MAIDIP, que es el modelo de atención para la atención del desarrollo infantil temprano, el objetivo es fortalecer los servicios de primer nivel, es decir, primero se le capacitó a los puestos de salud para hacer una captación de los niños de riesgo. Luego se creó servicios en los centros de salud donde se le pueda atender a esos niños. Y el objetivo tercero sería el centro de estimulación. Es un poquito para comentar que sí existen centros o programas que cuidan, así como también se cuida lo que es la nutrición del niño, también se cuida lo que es el desarrollo de ese niño. El neurodesarrollo es un proceso de adquisición de habilidades madurativas del niño, donde intervienen tantos procesos biológicos y ambientales, que es lo que primero les había comentado. Pueden venir un niño con buen peso, pero su lugar, su determinó, pero el lugar donde vive y las condiciones no son adecuadas, puede interferir en su desarrollo. Por lo contrario, puede venir un niño que es prematuro, de bajo peso, pero tiene un ambiente adecuado, su desarrollo puede llegar a ser igual o tal vez hasta mejor que otro niño. Y esta adquisición corresponde a la maduración de estructuras nerviosas en función a su experiencia, y esa experiencia de ese niño es lo que genera aprendizaje. Y ahí lo que hablamos es lo que es la estimulación. Entonces, un niño necesita experiencia, es decir, necesita vivir o compartir las cosas para que eso pueda producir un aprendizaje. Todo en la vida, el ser humano necesita aprender a realizar las cosas. La epigenética es como la ciencia que estudia los genes que definen las capacidades humanas. Y eso es lo que el entorno modela su expresión. Nacemos con la capacidad de aprender, pero el aprendizaje no se hereda. No porque una bailarina tuvo una hija, su hija va a ser una buenísima bailarina. No, tiene que aprender, tiene que estar expuesta a esa experiencia para poder llegar a aprender y madurar su desarrollo. Tenemos mil días que podemos definirlo como los mil días de amor. Por eso es tan importante, desde el momento de la concepción, es el momento que se realiza o se crea ese ser, ya comienza el desarrollo, tanto crecimiento y el desarrollo de ese niño. Es muy importante esos días del embarazo, donde también se van madurando todo lo que es la parte del crecimiento, pero también todo lo que es la parte de la visión, la audición, el lenguaje. Entonces, es importante también que la simulación debe comenzar durante ya la gestación. El embarazo tiene 270 días, después del primer año de vida, más 365 hasta los dos años, se completan lo que serían los mil días de amor. ¿Qué significa eso? Que son el momento donde hay la mayor maduración de neuronas y la mayor cantidad de sinastis. Esas sinastis van a permanecer, o se van a conservar, de acuerdo a la experiencia que tenga ese niño. Si es un niño que no tiene experiencia, o está abandonado, si está sin ningún equipo, es un niño no deseado, por ejemplo, durante un año, todo eso va a intervenir también en el desarrollo de ese niño. Ese niño, en cuanto a decir, ese niño es deseado, ese niño es esperado, y desde el vientre de la mamá se le habla, se le va a escuchar música, se le estimula con efectos luminosos. Ese niño va a tener una mayor maduración en su desarrollo. Acá vemos que la visión y la audición comienza ya antes del nacimiento, todo comienza antes del nacimiento ahora, pero en los primeros meses de vida tiene su mayor pico, así que tiene que tener la mayor cantidad de estímulos, de colores, de música, de ruidos, y el lenguaje también, generalmente antes de los un años, y lo que es la parte cognitiva, tiene su pico máximo ya los un años, y todo ese estímulo no es porque es un niño pequeño, debe estar abandonado, o debe estar quieto en un lugar, sino que no. El niño y muchos de los niños que tienen nivel socioeconómico bajo, realmente tiene mayor riesgo porque son madres que tienen muchos hijos, y es difícil que les pueda estar acompañando a todos al mismo nivel. Y ahora lo que les comenté, lo que se llama la poda sináptica, el cerebro es un órgano que generalmente está en formación permanente, hay siempre algo que añadir y siempre hay algo que quitar, que el cerebro también lo que no se usa se pierde, entonces el cerebro indica que no se está usando, por ejemplo, es un niño que no está corriendo mucho, entonces no va a tener, no se le estimula desde chico a que comience a correr, a trepar, va a ser un niño que en esa parte, de lo que es la parte motora, no va a tener muchas habilidades, porque no estaba usando en esos primeros tiempos de vida. Y hay varios puntos que vamos a ir hablando, como les dije, hay varias cosas que al ir escuchando, viendo en los niños, es lo que vamos a darnos cuenta de ese niño. Otra cosa que quiero que quede grabado también en ustedes, cuando alguna mamá o algún tutor les pregunta si algo les preocupa de ese niño, que tenemos que atender porque ellos por algo les preocupan. A veces pensamos que son exagerados, pero no sé si hay alguien que tiene ya hijos, siempre las mamás somos más exageradas luego, pero tenemos que tomar atención en cualquier duda que tengan los padres. Vamos a hablar de lo que sería el sueño, la parte motora, su alimentación, sí. El niño normalmente, de cero a dos meses, juegue muchas horas y tiene un sueño raro, que quiere decir un sueño muy débil, pero se va despertando cada rato. Luego, entre los tres y seis meses ya tienen un mayor tiempo de sueño y mayor relax, que a los doce meses ya adquieren también un sueño no REM, que sí va a tener más horas de sueño continuo. A los dieciocho meses comienza a soñar, y finalmente en esa edad comienza a ocurrir lo que son los terrores nocturnos, que el niño comienza a soñar, y finalmente se despierta en horas de la noche con un llanto intenso. Y a los veinticuatro meses comienza ya a tener, puede tener dificultad para dormir, finalmente ya comienza a pedir dormir con los padres, porque tienen angustia, separación, se despiertan a la noche, o algunos tienen sus rituales de dormir, que quieren dormir con algún osito, con alguna almohadita, o algunos que se le tiene que acurrucar. Eso sería lo normal. ¿Cuándo vamos a preocuparnos? Hay variantes de la normalidad, ¿verdad? Que hay niños, por ejemplo, que se suelen despertar hasta los unánimos de todas las noches, pero es como algo normal en ese niño. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Cuando ese niño tiene despertar, es uno por pesadillas muy frecuentes, o niños que no duermen, o niños que duermen mucho, más de lo habitual. Y los signos de alarma, es cuando el niño está despierto toda la noche, no duerme, y presentan, por ejemplo, balanceos, cabezazos, o se autodañan, o conductas, o reacciones inadecuadas de los padres, que generalmente las consultas reiterativas nos... Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Bueno. ¿Hasta alimentación te quedan un poco antes? ¿Hasta alimentación? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos con alimentación. La alimentación generalmente en los primeros meses de vida, ante los tres meses tienen una alimentación tipo irregular. Cada rato tienen un poquito de hambre, las mamás se van desesperando porque ellos no le llenan a mi hijo la leche. Y luego de los tres meses en adelante ya tienen el ritmo de toma, generalmente un ritmo de alimentación ya. De siete a doce meses ya comienzan a probar los óleos y de veinticuatro meses en adelante comienza a ver pequeñas ya las conductas de su temperamento. Ahora ya comienza a tener, a decidir qué es lo que quiere comer, qué es lo que quiere rechazar. Ya tiene el deseo de comer con independencia. En los primeros meses es muy común el cólico y algunos rechazan o pecho o biberombra. Hay niños que solamente quieren la distancia materna exclusiva y hay otros que no. Lo ideal es siempre incentivar, ¿verdad? Pero van a encontrar niños que no aceptan. ¿Cuándo preocuparnos? Cuando el niño no está creciendo, cuando el niño vomita todo o regurgita, tiene rechazo a los sólidos o niños que para alimentarse tienen que estar siendo forzados. Esa es la parte de alimentación. En la parte psicomotriz es lo que generalmente tenemos o nos damos cuenta de algún problema de forma más frecuente, ¿verdad? En los primeros meses tienen que estar presentes los reflejos arcaicos, como el reflejo del moro, el reflejo de espadachín, el reflejo de la marcha, que son característicos y son normales en estos niños. A los dos meses generalmente comienza a levantar la cabecita en posición prona y las manitos siguen cerraditas. Es normal. De los tres a cuatro meses comienzan a desaparecer los reflejos arcaicos y ya comienza, el niño ya tiene que sostener cuando se le hace sentar o se le hace parar, ya tiene que mantener firme la cabecita. A los cinco y seis meses dirige generalmente la mano hacia un objeto que le solemos mostrar. Acá yo, por ejemplo, acá siempre, hasta mi cellito tiene todo acá como algo que le llame la atención. Ellos realmente quieren agarrar, se voltean. A los siete meses generalmente ya se sientan solos y producen una pinza interior, el arrastre. A los nueve meses generalmente ya gatean y hacen pinza digital. A los diez meses, generalmente ya se paran y a los doce meses generalmente ya caminan con apoyo. A los quince meses caminan sin apoyo. A los dieciocho meses generalmente ya suben escaleras gateando y ya preparan torres de tres cubos. A los veinticuatro meses ya suben escaleras solos y ya corren, pueden chocar una pelota y ya hacen torres de seis cubos. ¿Cuáles son las variantes? ¿Qué hay que decir, variantes? Que pueden hacer, logran hacerlo de una forma un poquito diferente. Por ejemplo, en vez de hacer una pinza digital, hacen una pinza con el pulgar y el dedo medio. Y hay niños que en vez de gatear con las rodillas gatean de nalga. Pero están gateando. Lo importante es que lo que tienen que hacer es ir pasando todas las etapas. Por ejemplo, primero se sientan, luego gatean y ese gateo es como una rastra. Hay niños, por ejemplo, que no se les permite hacer eso, no le bajan al piso, entonces no pasa ese periodo de sentarse, gatear y caminar. Las mamás ya están esperando solamente que caminen. Y va a ser mucho más difícil porque no está pasando esa etapa de su desarrollo. cuáles van a ser los signos de alarma que van a preocupar o cuándo van a decirle que consulte con un pediatra o si son pediatras, si llegan a ser pediatras, cuándo tienen que pedir ayuda a un neurologo infantil. Es cuando, por ejemplo, a los tres meses el niño no tiene control cefálico, ni está totalmente, la cabeza está hipotónica, el cuellito está débil, las manos permanecen cerradas y el pulgar hacia adentro. Realmente en esta edad el niño ya abre la manita. Entonces, él queda con esta forma rígida en las manitos, tiene una rigidez o una tonicidad aumentada para esta edad. Porque en los primeros meses esa tonicidad está aumentada, es normal. Y luego se va a ir va a ir disminuyendo esa tonicidad y los niños van a estar, se van a comenzar a abrir tanto los miembros, las manitos, las piernitas, se van a estirar más, van a perder esa tonicidad que tenían en esa posición petal. A los seis meses va a preocuparnos si siguen presentes los reflejos alcaicos, el niño sigue hipertónico. A los nueve meses si el niño al contrario está muy hipotónico, el niño que no puede sentarse, no puede pararse, a los doce meses si todavía no se para y no tiene pinza digital y a los dieciocho meses si el niño aún no camina. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención. Otro punto que a veces es otro punto de mucha consulta en pediatría y es importante también llegar al momento adecuado es el lenguaje. A los un mes generalmente el niño llora y no sabemos por qué está llorando. Realmente es una forma de comunicación también de ellos. A los dos meses ese llanto ya es diferenciado. Las mamás ya se dan cuenta que está llorando porque es hora de tomar la leche, llora porque se porque se ensució hizo popó hizo pipí entonces ya es un llanto más dirigido es como si fuera que él está avisando algo con ese llanto. A los tres meses comienzan los balbuceos a los siete meses los soliloques es decir niños que están balbuceando pero solamente él solito o con algún dibujito con algo con él ahora. A los nueve meses ya hay como una comunicación si él está haciendo un balbuceo generalmente ya porque está mostrando algo ya quiere comunicar eso con los con el con el que está con el con el adulto que le está acompañando apunta da las cosas y comienza a intentar repetir hace como eco de las palabras que va escuchando. A los doce meses da las las primeras palabras a los quince meses señala y vocaliza a los dieciocho meses tiene que tener ya veinte palabras por lo menos que va diciendo entre ellas por ejemplo mamá, papá, tete, yogur las cosas con el que convive con lo que tuvo experiencias previas y tiene que tener ciento cincuenta uniones como sílabas ciento cincuenta sílabas por lo menos ya tiene que ir diciendo a los veinticuatro meses ya tiene que tener cien a doscientos palabras ya tiene que tener por lo menos dos frases y tiene que entender por lo menos las órdenes sencillas por ejemplo pasame tu juguete o dame la mano y entender los pronombres y oraciones complejas tal vez los pronombres no va a decir todavía pero va a entender lo que es mí o lo que es su las variantes a los veinticuatro meses generalmente a los dos años es normal que tengan pequeños tartamudeos pero cuando vamos a preocuparnos cuando los seis meses no emite ningún sonido no balbucea no hace colalia cuando los nueve meses justamente no hace ese parloteo ese que comienza a intentar comunicarse con balbuceos por lo menos con la persona que está a su lado y si a los dieciocho meses no emite ninguna palabra con significado si de repente dice palabras pero no son incomprensibles o en el momento por ejemplo no son adecuadas por ejemplo si está con su mamá y quiere algo pero solamente comienza a a decir por ejemplo pato 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 repite pato y no tiene ningún sentido porque ahí no hay un pato no hay nada que suene como pato o quiere solamente diga dos tres palabras creo que no tenga ningún significado es como si fuera que él está hablando solo todavía el otro punto también es la parte social en la parte social generalmente en los dos meses y de cero a dos meses eso me llama mucho la atención porque es impresionante como el niño cuando vamos a recibir un recién nacido niño cuando sale la casa comienza a llorar nos quedamos re salidos y llora mucho quiere decir que está todo bien pero cuando le acercamos a la mamá se tranquiliza es decir que desde el inicio ellos porque porque no es desde el inicio como le dije el inicio es el momento de la concepción en realidad pasó nueve meses lo normal en la pancita de la mamá se conoce la voz de la mamá conoce el olor de la mamá entonces cuando ese bebé vuelve a acercar a la mamá impresionante como se tranquiliza entonces lo normal es que se tranquiliza con la voz del adulto conocido en este caso va a ser la mamá o el papá el hermanito ya tiene sonrisas endógenas es decir esas pequeñas sonrisas que de repente nos dejamos un bebé y se ríe y no se ríe solo ahora reacciona ante ojos cara y voz materna porque es lo que más conoce porque hace mucho ya le conoce a su mamá para nosotros es un ser nuevito pero para esa mamá y para él esa mamá es conocida hace nueve meses desde los tres a seis meses ya tiene que tener la sonrisa social y cuando ya le hablábamos realmente ya se ríe con nosotros escucha un ruidito responde a diferentes generalmente a las personas familiares conocen las figuras familiares y los no familiares a los nueve meses es muy normal que los niños cuando y ahora pasa mucho con la pandemia justamente como los niños en esa edad no compartieron casi con las familias con los amigos entonces cuando llega un extraño finalmente reacciona lloran rechazan a los doce meses comienza la angustia de separación lloran por sus padres y se van a ir o si a veces ni si se van a ir de repente la mamá está con él y de repente se va a ir a la cocina y el bebé ya llora porque tiene miedo de separarse de su de su adulto protector le digo a su adulto protector porque yo mi bebé tenía cuando nació mi bebé yo comenzé a hacer mi residencia y su adulto protector era su niñera entonces lloraba más por su niñera que por mí comentando un poco a los quince meses entonces ya hay esa angustia de separación ya cuando entiende que se va a ir a los veinticuatro meses ya dice no y se dice no a su madre pero dice no a lo que no le gusta disminuye y va disminuyendo la ansiedad de separación ya comienza él a poder jugar solo tiene esos juegos solitarios y ya se apega de repente a los objetos transicionales que son por ejemplo sus ositos algún sujetito que le gusta alguna mantita almohadita algo que también es muy común en esa edad cuando preocuparnos cuando nos damos cuenta que en la familia hay una convivencia conflictiva los padres cuando tiene un coeficiente intelectual bajo es decir no va a poder estimularle en la parte en todos los aspectos generalmente o tenga enfermedades mentales hay enfermedades graves en la familia hay familias por ejemplo que viene que la mamá de repente está con una patología terminal entonces el niño también está muy abandonado haya otros riesgos como alcoholismo drogadicción delincuencia o prostitución tuvimos en estos días un pacientito que la mamá era era adicta y total en situación de calle entonces tuvimos que intervenir porque el lugar adecuado no va a ser estar con la mamá lastimosamente madres adolescentes son madres que tenemos que cuidar mucho también estos días tuvimos una mamá adolescente que su bebé se fue de alta y dos días en su control el bebé estaba totalmente hipotónico cianótico pálido y le pregunté si por eso le traía y en realidad no le traía por eso le trajo porque yo le dije que en dos días tenía que venir para su control porque la mamá no se daba no se dio cuenta que ese niño y el bebé no se estaba alimentando correctamente y el paciente se deshidrató y hizo una hipoglistenia y familias que no quieran o rechacen ese contacto con la salud porque eso prácticamente decimos cómo vamos a darnos cuenta de esto y nos damos cuenta de los controles y para eso está justamente el primer nivel de atención que son los que tienen que darse cuenta de esos factores de riesgo y tienen que acudir a esos lugares o a esas familias para poder intervenir en forma oportuna entonces todo eso son los factores de riesgo que puede tener un niño que puede como les dije puede nacer normal puede parecer todo bien pero de repente en el proceso de su crecimiento y desarrollo puede tener factores de riesgo que van a intervenir en su desarrollo normal entre ellos y hasta desde el comienzo de la condición de embarazo de riesgo primero luego los no deseados después están los que tienen alguna enfermedad preeclampsia diabetes gestacional amenaza parto prematuro hemorragia todo lo que una mamá tuvo autor de riesgo ese niño tenemos que tener mucha atención en su desarrollo después los que nacieron prematuros los que tienen riesgos socioeconómicos perímetro cefálico que puede ser aumentado o disminuido el peso del niño que puede ser que tenga no sea prematuro pero tenga bajo peso ya al nacimiento que es un retardo del crecimiento intrauterino y alguna complicación neonatal que tuvo de repente al nacer una hipóxia una sepsis algo que le pudo haber dañado ese bebé desde su nacimiento señales de alerta cualquier edad paciente que tiene macrocefalia paciente que tiene microcefalia paciente que tienen de repente no nacieron con microcefalia pero en los controles periódicos por eso los controles se hacen al nacimiento a las 48 horas de vida a las una semana a los 15 días y después ya se hacen controles mensuales porque para poder captar esto que haya un estancamiento del perímetro cefálico o que haya un cierre precoz de las fontanelas que tenga movimientos oculares anormales que tenga alteraciones en las dismorfias a reflexión o reacciones extensoras anormales en la socialización niño que no tiene sonrisa social que no que no fija la mirada que persisten los reflejos arcaicos y que no le guste jugar que no tenga el juego simbólico hay niños por ejemplo que no saben jugar por ejemplo los amiguitos están jugando de ser cocineritos por ejemplo y el niño de 24 meses no entienda que él refiere que él no es cocinero por ejemplo él no sabe interpretar eso como un juego en el lenguaje cuando de repente ya estaba adquiriendo el lenguaje y comienza a retroceder también el infinito de alarma por ejemplo ya estaba diciendo algunas palabras y de repente ese niño deja de hablar o deja de balbucear que haga esterotipias verbales como por ejemplo las ecolalias a los 24 meses ya no son normales de repetir las mismas palabras o decir palabras inadecuadas en forma repetitiva también en la manipulación a los dos meses que los los pulgares sigan hacia adentro por ejemplo o las manos cerradas o sigan con las posiciones arcaicas como por ejemplo la posición de espadachín que es una simetría en la actividad de las manos que es realmente un miembro está hacia un lado y otro miembro al otro lado y no intente el agarre de las cosas paciente que siga hipertónico no tenga sustencefálico a los 9 meses no se desplace y a los 18 meses no camine para cuando sentimos o vemos que algo nos preocupa los padres les preocupa tenemos escalas de para evaluación o para hacer un sprint de estos pacientes y tenemos las escalas de Gessels de Brunel de Bailes de Batell y de McCarthy el que nosotros utilizamos en el hospital y en el por el ministerio es un inventario de Batell que evalúa justamente la parte social la parte adaptativa que es la parte psicosocial después la parte motora la comunicación y el área cognitiva y en cada área nos da una edad de ese paciente que puede ser la edad que corresponde realmente por ejemplo si le hacemos un paciente 20 meses y nos sale 20 meses o podemos tener alguna alteración o algún retraso en esas edades por ejemplo si le hago el Batell a un paciente y tiene 20 meses pero en el área de comunicación me sale que tiene 12 meses entonces ¿qué quiere decir? que ahí está con riesgo en su neurodesarrollo y ahí tenemos que intervenir tenemos que enviarle a una zona o biólogo y hacerle una estimulación en el lenguaje si de repente mi paciente tengo un paciente que viene de 30 meses y en el área motora sale 18 meses entonces está mal está con un retraso en el área motora entonces le vamos a mandar con una fisioterapeuta y en el área cognitiva también tenemos entonces le vamos a mandar con una psicopedagoga entonces eso nos ayuda a ver en qué punto específico está alterado su desarrollo que son los 5 puntos más importantes o puede ser que en todos los aspectos entonces decimos que hay un retraso global del desarrollo en ese caso va a ser una una tensión ya no decimos multidisciplinaria porque multidisciplinaria es cuando están trabajando varios profesionales en este caso en este caso vamos a hablar de interdisciplinaria porque quiere decir que todos esos profesionales que están trabajando por este niño están en contacto ¿sí? entonces es un trabajo interdisciplinario ya acá está y todo pero todos estos puntos lo que es la motricidad la parte motora el lenguaje la parte social la parte cognitiva todo está interrelacionado puede ser que de repente hay un retraso en el lenguaje entonces el lenguaje va a intervenir también en lo que es en el aprendizaje entonces puede haber también retraso en el área cognitiva y eso va como uno puede comunicarse también va a afectar su parte social entonces todo es una interdependencia de los otros puntos y de acuerdo a eso podemos ir viendo otras patologías que o otras patologías también pueden haber llegado a causar esos trastornos bueno como les dije para terminar un poquito el neurodesarrollo vamos a ir los que tienen hijos que tienen hermanitos van a ir viendo cada vez más esos puntos la mejor forma de estudiar neurodesarrollo viendo qué es lo que tiene que lograr un niño a cada edad es un poco de memoria y un poco de experiencia también ahí vamos a hacerle trabajar a nuestras neuronas con nuestras experiencias de lo que ya vivimos lo que ya vimos y lo que ahora vamos a comenzar a atender en los niños entonces es muy importante captar a tiempo y también escucharle a las familias es muy importante escuchar las quejas las dudas de las familias y darle un buen acompañamiento a ellos no hay escuela para padres pero los personales de salud que la acompaña a ellos podemos ser sus maestros y esos niños también y esas familias también son nuestros maestros en el aprendizaje en todo lo que es la medicina ahora tanto la medicina como seres humanos debemos ser nosotros los guías para darle seguridad salud y bienestar a ese niño y a su familia bueno preguntas creo que no hay doctora pregunta bueno vamos a leer y después vamos a tener dudas bueno cualquier cosa las órdenes ¿está bien? muchas gracias doctora gracias gracias doctora chao gracias 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 Gracias.